Buenas gente, bienvenidos a un nuevo video. Esta vez continuamos con Resident Evil 7. Y a ver si me acuerdo donde lo dejé. Ah sí, ahora hay que ir a este lugar que odio. La casa vieja. Ya verán por qué. El asco que me da. Insectos. Y gigantes encima. Me dan un asco, boludo. Vale, zona despejada. Ahí no. Necesito conseguir un arma potente para cargármelo. O sea, sí lo puedo matar con balazos, pero... Puro gasto innecesario. Corre, corre, corre. Guarap. Guarap. Seguí un logro maravilloso. Cierra, cierra, cierra. Esto es personal. Me encanta. Mapita. Bien. Llega. Nada. Como siempre. Acá necesito algo. Para... Obtener otra cosa, me supongo. Vango de lanzallamas. Perfecto. Bien. Más espacio. Bolsillos extra. En efecto, mi estimado. Muñeco. Tuki. A ver, y creo que no voy a dejar nada porque estoy bien así. La pólvora. Y guardar. Listo. A ver, entonces... Me tenía que ir para... No. Acá van a aparecer bichos. Lo sabía. Muéranse, bichos del averno. Muéranse. Muy bien. Hay aquí. Combustible. Vale. No puedo. Sí puedo abrir acá. No puedo abrir acá. Ay, cómo me la gasca estos bichos, weón. Abre, 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 abre. Listo. Sí, lanzallamas. Oh, 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 oh. Me encanta. Quieto. Es más fácil matarlos con cuchillo y yo gastando munición. El problema es que te de miedo los insectos y... No mames. A ver, ¿qué tenemos acá? Tuqui. Tuqui. El problema es que te de miedo los insectos y ahí sí... Que hagas juego. Fuera arañitas. Fluido, fluido. A ver. Musible. A ver, munición, sí. Vale. Abrimos. Abrimos. Veamos, ¿qué tenemos aquí? Medicamento normal. Nice. Concho, tomate. Quémate, 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 quémate. Bien. Aprovecho acá también. Un poquito más. Se me acabó la munición. Au. Bien. Lo malo es que se acaba el toque de la munición. Pero acá había algo. Ah, sí. Bien. Acá había algo, sin embargo. Exacto. Tuki. Bien. Oh, monedita. Mía. 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 Ya está bien, mía. Quiero respuestas. Lo sé. Lo sé, es verdad. Y quería explicártelo, pero... Yo solo... Solo recuerdo algunas cosas. El resto se ha ido. Papá, ¿no? ¿Te importa que me lleve a mamá un rato? No te quedes ahí. ¡Haz algo! ¡Esa era llave! Joder. Siento que soy mal actuado. Y te ayuda. Soy mal actuado. Lo siento yo. ¿A qué vine? Así. A ver, las trato. Tengo que irme para allá. Y ya está. Ahora el problema. A ver, para acá, ¿no? Para acá. Porque aparece la vieja. Con gusto. Qué asco. Tuki, 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 tuki. Hay que ir para otro lado rápido. Porque la vieja está al toque llega. Vámonos. Vámonos. Cierra. Bien. No me vio. Perfecto. Listo. La primera. Ja, ja. A ver. Si alguien le tiene una fobia horrible a los insectos, salte en esta parte. Por favor. Joder, 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 joder. Dios. Dios, boludo. Qué asco. Ya está. Está más corto de lo que esperaba. Tengo dos hierbas. A ver, me voy a curar. Listo. Aquí había algo, creo. Sí. Ah, fluido. Oh. Mío. Mío. A ver, esto era para la manivela, si no me recuerdo. Sí. Tuki. Ah, fluido. Y manivela. Y ahora, convenientemente, spawnear un bichos acá. Solo dos. Este, y el acá arriba. Bien. Ahora puedo cruzar desde aquí. Ahora me tengo que ir hasta allá. Hasta los lugares donde me dio salida, entre camillas. Voy a conseguir la otra parte de la... De esta arma. Ahí tengo que ir. ¿Cabían bichos? Sí. Au. 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 Ni modo, 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 ni modo. Chucha, que me muero. Más huevón, no puedo ser. ¿Qué hay acá? Yerbita. Mío. Para el problema, ¿cómo hago para acabar eso? Más pendejo, no puedo ser. Chingada. Uy, bonita, bienvenida. A ver. ¿Para que me joden por ahí? A ver. ¿Se irá para allá la vieja? Uno, dos, y tres. Au. Te dije que saliera. No mames. Ay, ese vieja de mierda. ¿Y quién lo decidió? Muy bien, te bajo de mierda. Juntos, llantos, llantos, llantos. Cuérate, cuérate. No tengo lanzallamas. No importa. No. No mames. Manera idiota de cómo malgastar munición. Debí haber agarrado la munición primero. Más heal, ¿no puedo ser? A ver. A ver, ¿qué tenemos aquí? Manera antigua. Todo mío. Ya. Al menos me puedo librar de los bichos temporalmente. Por ahí está la señora. Oh, dale, weón. Bien. Sigue, 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 sigue. No, no es cierto. Ahora me gustaría irme para acá, pero de seguro está... No está acá. Agábalo, agábalo. Bien. Me voy, 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 me voy. Ahora viene... Sí, abrile esta puerta. Juntos, más o menos. Tuki. ¡No te acerques aquí! ¡Ay, ese vieja de mierda! Yo lo siento medio claustrofóbico en esta batalla. Muy bien. ¡Cállese! ¡No! ¡No! Ya los invocó. Bichos de mierda, vengan para acá. Nada bonito, cariño. Usted es la que juega sucio. No, 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 no. ¿Serás, cabrón? ¡Eres a morir en este agujero y lo vas a disfrutar! ¡No! ¡Pero bichos de mierda, quédense quietos! ¡No puedo estar de castaño oscuro, ¿me oyes? ¡De castaño oscuro! ¿A nadie le importa ese pinche castaño oscuro? ¡Bicho de mierda, morite ya! ¡Listo! ¡Qué asco! Bueno, un problema menos. A ver, tú. Texto, 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 listo. Abrimos. ¡Un feto! ¡Puede ser! Diga. Bien. ¿Tienes el suero? Acabo de terminar con tu madre y sus bichos. Podrías haberme avisado. Lo siento. ¿Qué hay del suero? No lo encontré. Pero sé cómo crearlo. El brazo y la cabeza de un serie de... No puede ser. ¿Cabeza? Creo que tengo algo parecido. ¿En serio? Del brazo no estoy segura. ¿Has registrado la casa? No, aún no. Aún me queda la segunda planta. Vale. Búscalo. Ve a la caravana después. Vale. Pero aún falta investigar un poquito más por acá. Muñeco voodoo. Creo que es eso. Más texto, más texto, más texto. Piano. Lo tenemos por acá. Acá es para colocar algo. Monedita. Vale. Lo único que podemos hacer es regresar. Si no me equivoco, necesito la... La alhambra de la doña. La señora, pues. Miren esto. Joder. Joder. Joder, joder, joder. No. Se le vio lo de atrás. Me van a banear. ¿Qué decía? ¿Es donde estoy? Bueno. Subimos de... No sé qué digo. Bien. Uy, se me duele la idea. ¿Qué pasa? Ahí. No puedo llevar más fluidos. Ya mare. A ver, abrimos. Sí, me voy a curar. Listo. Abrimos. Uy, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, boludo? ¿Qué pasa? Me quiere la guiar todo. A ver. Ordenemos todo esto. A ti ya te necesito. A ti tampoco. A ti. No, a ti sí. Pero para algo. A ver. Las monedas se las voy a utilizar ahorita. Y tú vienes conmigo. ¿Tú aquí? Uy, ¿qué pasa? Voy a tener que hacer un corte. Pero ahorita. ¿Tú? Y tú. ¿Tú? Bien. Esteroides. La luz máxima. Me gusta. Bien. ¿Tenía un hacha? No, no, no. Ya que estoy por acá, voy a hacer una cosita. A ver si me acuerdo dónde estaba. Está por acá. Ahora hay que voltear. Por aquí. Exacto. Aquí está. Bien. Abrimos. Venga, para acá, nene. Mira esta belleza de arma. Uy, yo no puedo llevar pólvora. ¡No! A ver. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? A ver, ¿por qué es pólvora? Y combustible sólido. Lo único inútil sería... A ver. Uy. Uy, no sé qué dejar. Tengo que llevarme todas las armas porque ya les digo que la doña es una esponja de balas. Es una jodida esponja de balas. A ver, le tengo que decir esto bien. Tengo las balas potenciadas en la pistola. La escobeta sí me va a ayudar. Así que... A ver, el cuchillo en caso de emergencia. Aunque creo que... No. Me va a doler porque yo voy a tener que dejar esto. Vale. Fluido fuerte me lo voy a llevar. No, no, no. No lo voy a llevar. No lo voy a llevar. La gran historia si me la llevo para darle algo al toque. Bien. Uy, se me está leyendo horrible. ¿Por qué? Si tengo una PC buena. Creo. Vale, de vuelta acá. Ahora sí, va. Recogemos todo esto y nos... Vamos de regreso para la casa. Para la casa vieja, bueno. Aprovecho para abrir esto. Munición escopeta, bien. Nunca es suficiente. Tuqui y tuqui. ¿Qué podía hacer? El combustible. Munición de lanzallamas y la incendiaría. Me está dejando medio escaso de decisión. La puta mare. A ver. Ordeno un poquito más el inventario y nos vamos de una vez. A ver. Sí, 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 tengo... No, tengo el otro fluido. No tengo el otro fluido. La puta mare. A ver, entonces... Me quedaré así, po. Listo. Vamos, así nomás. Creo que estoy... ¿Bien? En términos de munición y salud. O yo que sé. Escucha, no quería agarrar esto. Avancemos, mamá. A ver, ¿qué tenemos aquí? Plantitas. Mío. Agente separador. Combustible sólido. Me lo llevo todo. No puedo abrir esto. Y no hay nada más. Eso sí, una vez bajas, no hay regreso. Así que... O vienes preparado... O cagaste. A ver. Función de pistola. Bien. Típico. No se puede abrir por ahí. Acá hay arañitas. Ok. Listo. Munición y fluido. Químicos. No, no tengo polvo ahora. A ver. ¿Qué puedo hacer? Podría... Sí, nomás. La verdad me sirve en caso de emergencia. Bueno. Acá con cuidado. Esta me la sé. La sabía, vieja de mi. Mierda. Bien. Está el cargador. Limpio acá. Me llevo la hierba. No, no es cierto. vieja de mierda, 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 vieja de mierda. Arde, 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 arde. Voy, me voy, me voy, me voy Lo he hecho, para Bien Listo, dentro de todo Concha de la gracia me olvidó En la ballena, en la ballena Vale, 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 vale Se fue, se fue, se fue Misión, miedo Recargamos ¿Dónde estás? Misión, vale Tomaré uno No lo veo, ¿dónde está? Todavía no quiero bajar ¿Dónde está la cabrón? Mírala Muere, 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 muere Muere, 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 mu está sacando los bichos ya carajo no bajes todavía no bajes todavía está ahí lo sacó y lo sacó y lo sacó y estos quietos así es quieto 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 gracias está acá está acá está muere 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 bien si hay dios vale 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 no hay problema no hay problema no hay problema ah mira justo acá está coño en la madre a dónde va vieja de mierda arde no se muere vení para acá vieja de mierda ah viste ya ahí justo tenía que recargar no mames ahí no abrí por ahí no hay problema no hay problema no hay problema tiene que dar poca de vida como esto no 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 sacas bicho no sacas bicho se me peta se me peta se me peta se me peta la computadora ya se murió se murió se murió se murió uuuh qué tensión menos mal al primer intento al primer intento no esperaba que me saliera uuuh bien ahora voy a saquear todo lo que hay acá no me no miento cuando me refiero a que es una jodida esponja de bala es una hija de puta boludo, es una hija de puta combustible, fluido a ver recargamos primeramente a ver puedo dejar a ver piensa weón piensa a ver a ver a ver bien ahora sí me puedo retirar no, acá falta uno más ahora sí abrimos esto a ver la salida está bloqueada qué conveniente qué conveniente doble uuuh vieja destruida ya tengo la lámpara ahora puedo regresar joder qué peta boludo por qué qué pasa por alguna extraña razón no sé si vieron va como más rápido temporalmente no sé si soy el único que lo vio a ver, tengo esto a ver, a ver, a ver piensa, piensa, piensa qué dejaré esto después qué me quita la munición incendiaria químico fuerte me da voy a hacer más de esto voy a hacer más de esto porque estas varas son potentes andas a ver cosas que... i bien a ver por aquí sí por aquí bueno creo que en realidad por otro camino era más rápido pero no importa de todas maneras se llega WTF eso no Lo bueno es que definitivamente Si la matamos Lo malo es que hay más Embole nuevo Para acá Vale Joder Ahí no había nadie Qué chucha Abrimos esto Ay por qué Está más oscuro Que la mierda Y convenientemente La linterna se está acabando Más XD no puede ser esto No pienso revisar nada Me voy Bueno aquí sí Bueno quizá no Olvídalo no pienso revisar ¿Qué me cierra la puerta tú huevón? Chúpala Tuki A ver aquí Está la Ah bueno La pista Bien Cogemos El bracito de la niña Esta Toda tiesa Maravilloso Oh dios Supongo que es esto Puede ser Si mejor salimos del juego y ya Ah mentira Y ahora se va Desaparece misteriosamente Y acá sale un bicho Hola Hola El mínimo ataque Heal Listo Era más simple gastar una mala escopeta Que diez de pistola Salimos de aquí echando leches Que no te importe lo de atrás O te van a coger Alta canción me mandé He chocado He chocado He chocado Nice Ah bien Pensé que me iba a llevar en la caravana Pero no Me llama acá ¿Lo tienes? Sí Lo tengo ¿De verdad vamos a crear un suero con esto? Tranquilo Cuando lo tengamos Nos podremos ir Juntos Te espero en la caravana Vale Mira Ethan Si consigues hacer el suero Lo raro es que Lo raro es como hicieron el suero Porque De una cabeza Y una mano Digamos que no tendría mucho sentido El como lo hicieron Sacaron un jugo Entre comillas Del interior O como No lo expliquen Ahora hay que regresar a la pinche caravana Bien Va como más rápido Si se dan cuenta Es medio raro La cosa esta ¿Por qué se quiere petar? Secretos en la oscuridad Nice Ahí está ¿Dónde coño estás? Bien No importa Falta la cabeza Y ya está Esto nos ayudará ¿No? ¡Eh colega! ¿Qué te iba a decir yo? Creo que Zoe necesitaba un relevo Ella y Mia Están conmigo Se están haciendo compañía Deja que se vayan ¿Para qué las quieres? No Oh Oh Asuntos de familia Ethan Y no te conciernen ¿Te enteras? Ahem Así que Si quieres la cabeza Ven a verme cuando quieras Y te la daré Pero Solo si participas En una Actividad Que he preparado Solo para ti ¿Qué actividad? Te va a encantar Y tranquilo No te lo vas a perder Lo primero que necesito Compañero Es que mires dentro de la nevera De esa caravana ¡Jódete! Oh Venga ya tío No seas así Solo un poco de diversión ¿No? Ahora Mira En La Nevera Y acá Conocemos a Lucas Un loco De mierda Que habla en la nevera La cabeza del policía El cerdo Te espera en la sala De disecciones Mamón Mamón Tu vieja La cual Pero Por la base De lanzallamas Ahora hay que ir A la sala de disecciones Pa' abajo Claro Que convenientemente Todas las luces Están terrible Apagadas Lucas Del orto Boludo Y acá está la vieja Ah sí Ya me acordé Acá sale este bicho Que odio Tuqui Hola que tal Estoy colosal Coño Sigue viva Ahora Joder Como lo odio Boludo A ver Uy Esto va a dar un asco Joder Joder Listo Tengo la llave De la serpiente No sé que es más turbio El hecho de que Ethan Haya puesto su mano Dentro de La garganta Literalmente De un tipo O como lo hizo Lucas Para que no Pareciera Que lo metió Él Dios Como odio Estos bichos Boludo Saca un huevo De vida No en un instante A ver Que tengo que dejar Nada Bien Ahora tengo la llave Y me puedo ir Ah chucha Me había olvidado de ti Quédate quieto Estos cojones Ah que pasa No tiene bracito No tiene bracito Ya veo que me matan Y me humillan Uy boludo Después de dejar De petar Cada cinco segundos Chucky Chucky Bien A ver aquí Y acá también Todo está rico En examinado Ahora que me acuerdo Aquí me dejé algo O limpie todo Si limpie todo Vale Tengo más ronca la voz La concha Me lo hará Ah ya que Bien Texto 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 Un trofeo Otro trofeo Otro trofeo Llega el pincho La verdad Pelota Este bicho No estaba No importa Y aquí estoy Y orbita Bien Acá sí que hay objetos Para recoger Cinta de video No Ahí está Esto es lo que quería Mierda Mierda Uy 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 A ver Y a qué El expluido químico Se tendrá que quedar A ver Comer esto Así Y así Bien Un hombre Tiene que tomar Decisiones difíciles Y no sé qué más Porque no me es el dicho Es que hay un dicho de eso Claro Ok Tengo una de las tarjetas La otra está Sí Por la otra puerta Donde abrí Ay boludo ¿Qué le pasa a mi voz? Todo anda mal ¿Verdad? Convenientemente Ah es cierto A ver Voy a dejar unas cosas En el baúl Y ya regreso ¿Puedes dejar de petar Cada cinco segundos? Por favor Hay un problemita Voy a Aquí están Están por ahí Ya lo sé Habían dos ¿Verdad? Ok Solo había uno Solo había uno Bien 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 Voy a dejar esto Aquí No necesito A ver Y la tarjeta Era temporal Acá hay un secretito Y para eso Necesitaba el hacha Para formar los números 7 Ya te dije Ahí está Creo que me daba O va a declarar más rápido O más vida No me acuerdo Cuál de ambos Ah más Descarga más rápida Nice Descarga rápida Me va a ayudar Nash De Nash Una puta ganzúa Recibe en cuenta No mames No mames A ver Si tengo espacio Para esto Agarramos Tuki Modelo de escopeta Es este Uy Ahora Bien Ya tengo la escopeta Más tocha del juego Bueno Eso creo Creo No estoy seguro Después alguien Si no Yo que sé No es más Tengo una idea A ver Dejo esto Esto pasa para acá Me llevo la tarjeta Y Nada más Y nada más No, no, no Si, si Algo más Algo más Algo más El kit de reparación Puta madre Bien Escapotita nueva Me gusta Me gusta Estoy escuchando algo Pues no sé No sé No sé No sé Qué es Y ha venido El paraíso Interesante Paraíso Ah, ya No sé Puedo hacerme Las Pastillas Para ver A través De la Pared O algo así No me acuerdo Y otro tipo De munición Ya Ahora me falta Y el otro La otra tarjeta Que eso está Como dije En el En la otra puerta Que abrí Pero que no entró Todavía Soy el único Que se da Que parece Que se da cuenta De cuánto camina Acá sé que camina Medio lento Uy, pero qué Con la anciana Esta Acá A todo lado Va Bueno Otra ganzúa Este es Jack Interesante Munición Bien A la misma Ahora que el resto De los relojes Concha No me fijé Y aquí Nada Hierbita Espacio Bien Foto misteriosa Voy a ordenar esto Porque se ve horrible El que no ordena A ver ¿Qué hora era? No hay de loja acá Concha Es Diecis y tres No me fijé Cual No importa Salió bien De todas maneras Tengo mis dudas De por qué Existió esto O sea Tengo entendido Que Antes de que se infectaran Dios Antes de que se infectaran Esto de acá Está construido Así que Tengo mis dudas De por qué Lo hicieron Bien La voy echando Leches de aquí Va a salir uno Por acá Ya lo sé A casa Joder Hace más miedo Con ese bicho Que con todo el juego No puede ser Otra vez es Lucas ¿Verdad? Eh colega Recuerda Esas dos tarjetas Son tu entrada Para la fiesta No llegues tarde Déjame hablar con Mia No, no, no Antes Ven aquí Te acuerdas De dónde es la fiesta ¿No? La entrada Es en el patio Así que venga Te estamos esperando Puto Lucas Ay mira Convenientemente Se te ocurra salir Bicho de mierda Si habían dos Yo nunca me equivoco En ese tipo de cosas Si habían dos Chucha Ahí hay otro Vale Activaré esto Y miré Guardar cositas Y el pendejo Me sigue siguiendo No mames A ver Cierra Bien Ya dejo Y la ganzúa Listo Y ya está Guardamos Y la despedida Bueno gente Espero que les haya gustado Nos vemos en la siguiente parte Y adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video